General, únete a Paradox Empire en Discord y prepárate para sumergirte en batallas multijugador llenas de estrategia y felicidad. En Paradox Empire encontrarás un campo de batalla donde la audacia y la astucia son tus mejores armas. Paradox Empire forma la comunidad más grande de habla hispana de los juegos de Paradox, donde la rivalidad se convierte en leyenda. Este es el bastión donde cincelo alianzas y ediestro mis legiones a la gloria en el fragor del combate multijugador en Heads of Iron 4. Es hora de unirte a la comunidad apasionada de guerreros y demostrar tu valía en la lucha implacable por la supremacía. Métete un mismo y forja tu destino en nuestras épicas batallas en línea. No te quedes atrás, general. La victoria espera a los valientes. Bienvenidos, generales. ¿Qué tal estáis? Estamos una vez más con un nuevo vídeo. En este caso, quería hacer un vídeo que llevaba tiempo queriéndolo hacer. Y sobre todo era, lo primero de todo, agradecer, por supuesto, el acogimiento que me habéis dado en YouTube. Los seguidores, la cantidad de seguidores. Estoy muy contento con la evolución que ha tenido el canal. Estamos trabajando bastante en ello para que haya un vídeo todos los días y si no es de una cosa, sea de otra. O si no, crear, digamos, contenido de calidad dentro de lo que cabe. Estamos evolucionando las partidas. Yo veo que están siendo mejor. Y todo os lo debo a vosotros por la cantidad de like y suscripciones y comentarios que estamos teniendo. Eso ayuda mucho al algoritmo de YouTube, que ya lo sabéis, que cualquier tipo de interacción que tengáis, además de las visualizaciones que tenéis en los vídeos, pues ayuda mucho a mejorar el canal, la visualización del canal. Y eso ayuda mucho al creador de contenido. En este caso a mí, me ayuda muchísimo a continuar creando este tipo de contenido. Estoy viendo que ya son 180 vídeos. No sé exactamente cuánto tiempo llevamos. No sé si son 4 o 5 meses. La verdad que estoy muy contento. Un vídeo por día, incluso en algunos días alguno más. Y eso os lo debo a vosotros. Bien, también quería deciros que ya hace tiempo que creé la pestaña de miembros del canal, en el cual ya podéis imaginar que tenéis algunas ventajas los que decidáis de alguna manera ayudar, aportar económicamente al canal. No lo hago tampoco por la idea de ganar dinero. Tampoco, a ver, evidentemente ayuda, porque todo eso lo voy a reinvertir en equipo y en equipo, en producción, edición, en programas detrás de las cámaras, que hay mucho que hacer. Hay focos, hay grabaciones. Ya sabéis que intento ponerlas siempre de la máxima calidad posible. Hay ordenadores, hay reparaciones, hay de todo. Y hay logística también. Además, pues eso me podría ayudar un poquito económicamente a mantener el canal. Evidentemente no es obligatorio. Todo lo que vaya subiendo al canal va a intentar ser siempre de la mejor calidad posible y no va a afectar esto de ninguna manera a la evolución del canal. Evidentemente no siempre podré mantener un vídeo al día, pero sí que lo vamos a intentar hacer todo el tiempo que podamos. ¿De acuerdo? Bien, he dejado la pestaña de miembros. Como veis, para los miembros siempre tenéis, digamos, si no es completa prácticamente la siguiente serie y de alguna manera ya vamos a empezar a subir, los miembros van a empezar a disfrutar ya de la siguiente serie. Que por adelantado. Siempre van a tener algunas ventajas, por supuesto, lo voy a intentar hacer. Y vamos a ver cómo unirnos al, digamos, para poder colaborar. Lo primero que podéis hacer es desde la pantalla principal de mi canal. Aquí hay un botón unirme. Aquí os salen unas opciones. O si no, cuando estéis viendo algún vídeo cualquiera, aquí abajo pone botón unirme también. He querido hacer solo tres para no complicarnos tampoco mucho la vida, porque como digo, simplemente una pequeña aportación. Y he querido poner los precios más bajos que he podido poner. Un precio realmente simbólico, que es un euro al mes, menos de un euro al mes, para esa gente que quiera colaborar desinteresadamente con algunas pequeñas ventajas que por supuesto van a tener siempre y eso me va a ayudar, como digo, a evolucionar el canal a largo plazo. Por supuesto que va a ser todo a largo plazo y nadie que se sienta obligado, por supuesto, a hacer esto. Y es un euro al mes y evidentemente os podéis borrar cuando queréis. Bien, estoy trabajando un poquito en las ventajas que va a tener cada perfil, digamos, de alguna manera. Pero bueno, todos van a tener acceso a los vídeos por anticipado, todos van a tener acceso al chat privado y todo el mundo va a tener acceso a poder hablar en Discord, en un chat privado y partidas particulares. Los enlaces al Discord los tenéis en el perfil de los vídeos. Tenéis acceso al Discord del mío personalmente y al Discord de Paradox, que ya lo sabéis. Si nos unimos al Discord de Hunter, ahí me podéis hablar por privado o por el general y me decís quiénes sois porque a veces no coinciden los perfiles y os añado al canal privado de miembros del canal en el cual hablamos de dudas, de preguntas, de charlas distendidas del juego de Hearth of Iron. Y además me he planteado la idea, y lo vamos a hacer si alguno lo requiere, pues jugar partidas para aprender. Quien esté aprendiendo a jugar, pues también va a tener, digamos, específicamente una aportación por mi parte para aprender y dentro de lo que cabe en poder enseñar lo poco o lo mucho que sé de Hearth of Iron a la gente que está aprendiendo, ¿de acuerdo? No quita que, por supuesto, si me preguntáis cualquier cosa, digamos, es crear una academia, como aquel que dice. Pero bueno, no quita que, por supuesto, cualquier pregunta que me hacéis por comentarios o por el Discord, porque os invito, por supuesto, a suscribiros, se vayan a ser respondidas. Como digo, he creado esta parte, digamos, solo un euro al mes, y he creado alguno más, pues que acaso alguien quiere colaborar de alguna manera más, simplemente, como digo, es una colaboración para subir, para tener material, para poder mejorar el material. Hay detrás mucha logística, programas de edición, programas de, digamos, de edición de fotos, de edición de vídeos, de edición de audio. Intento, como ya sabéis, subir el mejor contenido con la mejor calidad posible, y eso cuesta, pues, de alguna manera un poquito. La idea es crecer el canal, está creciendo bastante, estoy muy contento. Y todo se debe a la ayuda y al buen recibimiento que me estáis dando en YouTube. Así que nada, lo dejo por aquí. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal, y a toda esa gente que pierde un ratito de su tiempo en colaborar con el canal, dándole un buen like, suscribiéndose al canal y dejando cualquier comentario. Así que nada, os dejo. Hasta luego, generales. Chao.